FreeMov Alliance, la alianza global de telecomunicaciones móviles entre Duce Telecom, Orange, Telia y Telecom Italia y Milicom, proveedor líder de los servicios fijos móviles y digitales en Latinoamérica que atienden a clientes empresariales a través de su marca Tigo Business, anunciaron hoy que han firmado un acuerdo comercial para ofrecer sus soluciones de conectividad móvil a los clientes multinacionales con operaciones en América y más allá. El nuevo acuerdo a aplicar el alcance de FreeMov Alliance en Latinoamérica, añadiendo a su red de más de 100 años en todo el mundo, los ocho mercados de comunicaciones móviles en donde Milicom está presente, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay. La cooperación resulta valiosa en particular por T-Mobile y Team Brasil, ambos miembros del FreeMov Alliance, cuyas bases de clientes multinacionales hacen negocios regularmente en América. Los clientes multinacionales de Milicom, que ya operan en uno o más de los ocho mercados móviles de Milicom en Latinoamérica, ahora tienen acceso a los operadores de primer nivel de la alianza en Estados Unidos, Brasil y Europa, así como su amplia red global. También se beneficiarán de las ofertas de movilidad empresarial centralizadas de FreeMov Alliance, que abarcan procesos globales de contratación, control de consumo, de gestión de órdenes e incidentes, así como su amplio soporte comercial global. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.